Bram Norman se quedó con el título interino huerte de la Organización Mundial de Bolseo de la WBO y les quita el invito al mexicano Giovanni Santillán en su duelo celebrado este sábado en México. El norteamericano dominó a su rival para derribarlo y noquearlo en el noveno asalto de la pelea coestelar de la carterera protagonizada por Emanuel y Denis Berginche por el título mundial de la WBO. Ligero Vacante, quien en esa pelea gana Berginche, ya ustedes saben. En el primeros Santillán llevó contra la cuerda a Norma, pero en el segundo presentaron un intercambio poderoso. El gallo de oros hacía al frente igual que Norma y ambos sacaron sus fúrias. Norma se mantiene el intercambio de golpe y ofensiva en el tercer asalto. Norma espera a Santillán y lo conecta con toda su fuerza, ya ustedes saben. Así gana Norma la pelea de este sábado, ya ustedes saben. Suscríbete a mi canal, dale me gusta si te gusta. Ahí estamos activos con tu goceo TV. Gracias. 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 Gracias.